Tú no tenías ningún derecho a ver esta... Después de todo lo que han dicho de mí, ¿tú crees que me preocupa que yo diga la verdad? Dar la cara como siempre... Desprenderme de cosas que han estado mucho tiempo conmigo de repente... No sé, soy raro. A lo largo de los años y con tantas telenovelas hemos aprendido una gran lección. Nadie se meta con Victoria Rufo. Cuando uno hace programas en vivo o participa en la televisión. Para algunos actores esto puede ser bastante difícil. No es lo mismo que digan, corte, volvemos a grabarlo, a estar grabando completamente en vivo. Los errores ya no se pueden borrar. Y si a esto le sumamos las actitudes y acciones de otros actores ahí presentes. El trabajo puede resultar demasiado complicado. Esto mismo le pasó al hijo de Eugenio Derbez y Victoria Rufo, José Eduardo Derbez. Esto durante su participación en el matutino de Televisa Hoy. A pesar de que José Eduardo es hijo del gran comediante y productor. Eugenio Derbez y la leyenda Victoria Rufo. A lo largo de los años José Eduardo ha mencionado que se siente muy orgulloso. De todo lo que él ha logrado con sus propias manos. Ya que obviamente no depende tanto del nombre de su mamá ni de su papá. José Eduardo ha intentado de todo. Él ha hecho comedia, actuación e incluso conducción. Formando parte del elenco de hoy. Aunque en este programa su experiencia no fue del todo buena. José Eduardo dijo que él tuvo que renunciar debido a las grandes diferencias que tuvo en el matutino. Con Galilea Montijo y Andrea Legarreta. Una vez más nos confirman que ambas conductoras se creen. Las dueñas y señoras del programa. José Eduardo Derbez recientemente le dijo a Gustavo Adolfo Infante que su paso por el matutino. Si fue muy complicado. Ya que nunca pudo llevarse bien. Ni con Andrea ni con Gali. Sin embargo sí aclaró que con Natalia Telles y Pedro Prieto. Las cosas fueron muy diferentes. Que con ellos se llevó extremadamente bien. Y a la fecha les tiene mucho cariño. Debido a esto varias fuentes cercanas entendieron por qué Victoria Rufo. No se quedó de brazos cruzados. Y fue a apoyar varias veces a José Eduardo en el matutino. Al parecer ella empezó a notar que tanto Gali como Andrea. Le estaban haciendo la vida imposible a su pequeño retoño. En la entrevista con Gustavo Adolfo. José Eduardo dijo que ya está muy tranquilo. Y simplemente su paso por hoy. Ya quedó, como lo dice, en el pasado. Él dio a conocer que ahora prefiere acordarse de los bonitos y buenos momentos. Que aunque sí, dijo, fueron muy pocos. Muchos de estos los lleva en el corazón. Fue en el 2017 que Reinaldo López. En ese entonces productor de hoy. Invitó a José Eduardo Derbez a participar como conductor. José Eduardo como siempre aceptó con una actitud increíble. Pero desde el primer momento en el cual él pisó el set del matutino. Las cosas se pusieron bastante tensas. Muchos dicen que Galilea todo el tiempo le estaba metiendo el pie. Hasta que de plano José Eduardo se hartó. Esta no es la primera vez que escuchamos que tanto Andrea como Galilea. Le hacen algo así a un nuevo conductor. Con tal de que él rápido se vaya. Y ellas sigan siendo las dueñas y señoras de hoy. Hace poco con la pérdida de Fernando del Solar se supo que él tampoco terminó llevándose bien. Con ambas conductoras. Y es que a pesar de que hay personas que tienen mayor puesto que ellas. Parece que todo el mundo lo sabe menos ellas. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Dando click aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.